Oigan, como que ya hace hambre, ¿no? Vamos a ver qué nos encontramos de comer aquí en la arena. Huele dulce. La textura es como un flan. Tiene una textura muy rara. La masita no sabe a nada, básicamente. Aún así, un 5 de 10. Todo este pasillo aquí son las comiditas. Se parece muchísimo a un burrito. Y el pollito está frito, empanizado. Y hay como unas lechuguitas ahí para decir nomás, para decir nomás que es fitness. El pollito es picoso, tiene chile. Es posible que haya encontrado mi nueva comida favorita. Bueno, gente, ya se los hizo de noche y los fans siguen aquí a ver si logren encontrar a sus jugadores favoritos. Y nosotros, con la pancita llena, vámonos a descansar. ¡Gracias!